¡Aquí lo pasamos para ganar a mi pez! ¡Me voy a competir! ¡Aquí lo que amara! ¡Aquí para ganar a mi pez! ¡Alguien suba conmigo! ¡Alguien suba conmigo! ¡Alguien suba conmigo! ¡Alguien suba conmigo! ¡Vamos a la salcón! ¡Póngase de pie conmigo si no salga de miedo a la olla! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! Si de sus ojos alguien me está por favor Yo quiero cerrar en esta hora Dama, caballero, joven Que entendió que esta palabra es para usted Ya es mi último cobrón Y saltenme a Puerto Rico Pero quiero ser responsable Y si alguien necesitaba la oración Diga, pastor, este es mi tiempo Este es mi tiempo de subir Este es mi tiempo de levantarme Voy a estar en el flow Basta ya Voy a subir Dejaré que tú hagas más de lo que yo hago Dejaré que tú hagas más de lo que yo hago Si alguien necesita la oración A mí yo voy a estar un minuto Para todo aquel que desea la oración Soy responsable En darle el espacio Por si alguien necesita Ser abrazado por el Espíritu Que el Espíritu levante sus manos Que el Espíritu los renueve Que el Espíritu les sale En esta hora Hoy yo declaro que ganamos altitud Hoy yo declaro que ganamos altitud Hoy yo declaro que ganamos altitud Por su presencia Por su palabra Vamos a subir más alto Vamos a subir más alto Venga pasando por favor Venga pasando Venga 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 Subiremos más alto 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 A ver en el nombre de Jesús Subiremos más alto Si alguien más quiere llegar a estar Aprovecho Aprovecho Hay condición de Dios Subiremos más alto Subiremos más alto Vamos Vamos Venga 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 Subiremos más alto Subiremos más alto Subiremos más alto Ganaremos altitud ganaremos altitud ganaremos altitud ganaremos altitud ganaremos altitud ganaremos altitud sí, 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 sí ganaremos altitud ganaremos altitud aleluya, aleluya subiremos, subiremos, subiremos subiremos, subiremos subiremos altitud subiremos alto eso es, muchachos vamos, suma, suma que los llevitas suben la volación, vamos subiremos alto, ya la cárcel sube alto, sube alto con la volación, vamos sube alto con la volación, aleluya calando al título, calando al título calando al título, calando al título eso es subiremos, subiremos alto subiremos alto no hay lugar 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 aleluya en tu espíritu, en tu río en tu presencia aleluya vamos aleluya ¡Vamos! ¡Aquí te aparece en el camino! ¡Aleluya! ¡Sube alto! ¡Sube alto! ¡Sube alto! ¡Sube alto! ¡Sube alto! ¡Aleluya! 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 ¡Ahí sigue esto! ¡Le va a pasar 30 segundos! ¡Le hagas 30 segundos! ¡Señor, señores! ¡Por favor, déjame fuerte! ¡Vámonos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Eres poderoso! ¡Sigue adorando! ¡Sigue adorando al rey de gloria! ¡No te pares! ¡No te detengas! ¡Sigue adorándolo a él! ¡Sigue adorándolo a él! ¡Sigue alabando al rey de gloria! ¡Sigue adorando al rey! ¡Al rey de gloria! ¡Aleluya! 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 ¿Quién es alguien ahí? Yo muero, ¿Quién es alguien ahí? ¿Quién es ese? Iglesia Que de lejanas días El pastor no sabe Por lo que hemos pasado durante la pandemia Porque no lo hemos conversado Gracias Señor Nos envía una palabra de Dios hoy Nosotros ¿Sabe? Ese nombre El chabáñelo del Señor Junto con otro nombre Que más luego ustedes lo van a ver Quince Es registrar la congregación Con el nombre del Shaddai Ministerio del Shaddai Casa Apostólica Pero cuando yo llegué aquí a Nahu El Señor me dijo Aquí tú me levantarás Y restaurará Y restaurará El tabernáculo Caído de David Y aquel día Que fui a hacer el registro De la iglesia Me dicen Está registrado Como el Ministerio del Shaddai Casa Apostólica Tiene que Y me llega la palabra del Señor Levantando el tabernáculo Caído de David El Shaddai Que tú no estás Para que te estén tirando piedra Van a mover Las ramas Y posiblemente Van a tomar Como nosotros decimos Aquí un gancho Para bajar Y poder alcanzarte Pero no te van a poder alcanzar Amén